Pongan atención señores, esto que voy a cantar Va dedicado a un valiente, mi amigo a carta cabal Su nombre es Mario Rangel, su destreza hay que admirar De muy joven comenzó, su carrera en el gobierno En las más duras misiones, siempre jalaba parejo Él nunca podrá olvidar, solo muerto podrá hacerlo Hoy se encuentra allá en Tijuana, trabajando con honor En compañía de su hermano, Marco se llama el señor Trae una super de 15, con cachas de oro y pavo Vas a cruzar la frontera, le dice Marco Sabanio La camioneta está lista, ve con cuidado mi hermano Tijuana estás orgullosa, nos diste un gallo jugado Por las damas muy querido, por los hombres respetados Las damas por su carisma, los hombres por ser buen gallo Se lo demuestra cualquiera, no traten de averiguarlo Saludos a mis paisanos, y a mi familia también Madre te me adelantaste, en el cielo te veré Gracias le doy a mi padre, por ser un hombre de ley